Tu cabello no parará de crecer con esta maravillosa mezcla. Para comenzar, tomaremos un plátano o banana y retiraremos la cáscara. Ahora buscaremos también una zanahoria y vamos a retirar toda su cáscara. Ahora vamos a cortar las zanahorias en pequeños trozos. Ahora verteremos los ingredientes en la licuadora y vamos a agregar un poco de agua. Luego vamos a licuar por un minuto. Vamos a colar nuestra mezcla para así aplicarla en nuestro cabello y que no nos queden grumos. Ahora vamos a verter nuestro champú en un pote como este que tengo aquí. Cuando vayas a lavar tu cabello, aplica esta preparación por todo el cuero cabelludo y da un ligero masaje. Déjalo actuar durante 10 minutos y retira con abundante agua. Haz este procedimiento dos veces a la semana. ¡Gracias!